Te conozco muy bien, Pedro Marrero, alias El Grasa. ¿Y ha cambiado mucho? No, Pedro, la gente como tú no cambia. Y mira que has tenido posibilidades. ¿Cómo? Tranquilo, grasa. Que no sea El Grasa, que Grasa se murió de un infarto. ¡Hombre! El puto Grasa. ¡El Grasa, hijo de puta! ¡Qué grande que la primera cara que vea fuera de la cárcel sea la tuya, hermano! ¡Estás por bueno, imbécil! ¿Cómo? Me he faltado. Estás de muy quieto. ¿Y ya seguro que entras a la cárcel? Sí, seguro, hermano. ¡Buenas noches, señores! Ustedes dos, contra la pared. ¡Ya! ¡Cierra la puerta, poco raña amarillo! ¡Tú ya sabes lo que tiene que hacer! ¡Venga! Bienvenido a El Grasa, Grasa. El Grasa